Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta la capital de la comarca del Bajo Martín, porque aquí, el domingo, se celebra el segundo Duatron Cross de Ijar. Una prueba que se va a celebrar aquí y que aquí va a tener su punto de salida y de llegada. Nos encontramos en la calle San Francisco de Ijar. Aquí arrancará a las diez y media de la mañana de este domingo este segundo Duatron Cross de Ijar. Con tres tramos, dos de carrera a pie y uno de carrera en bicicleta de montaña. El primer tramo de carrera a pie serán cinco kilómetros de distancia, las bicicletas recorrerán 20 kilómetros y se cerrará el Duatron Cross con otro tramo a pie, con una carrera de dos kilómetros y medio. Pero el sábado a las seis de la tarde, cuidado, importante, el montesonense Eliseo Martín también estará aquí en Ijar dando una conferencia en el pabellón municipal. Y para los amantes del cross, la cita este fin de semana la tenemos en más de las matas. A partir de las diez de la mañana en el circuito de La Paranca se va a disputar una nueva prueba más del intercomarcal de carreras pedestres. ¡Os esperamos! Y también queremos destacar para este fin de semana el fútbol. Y en este caso, con la primera jornada de la segunda vuelta, el grupo cuarto de la primera regional en la Ciudad Deportiva Santa María a las cuatro de la tarde del domingo. Partidazo entre el Cañe Club de Fútbol y el Teruelve. Partido en la cumbre entre el primero y el segundo clasificado. Suerte y feliz fin de semana deportivo.